Lo que sigue, viene otro de los nuevos Te amo como la primera vez Te amo como la primera vez Recuerda cuando nos miramos por primera vez Recuerda cuando nos amamos por primera vez Pero nada es igual, todo ha cambiado ya Solo quedan dos amigos, esa era la voz Recuerda cuando nos besamos por primera vez Primera vez Recuerda cuando nos peleamos por primera vez Pero nada es igual, todo ha cambiado ya Solo quedan dos amigos, esa era la voz Primera vez, te quiero tanto como la primera vez Te amo tanto como la primera vez Te siento tanto como la primera vez Primera vez Te quiero como la primera vez Te amo como la primera vez Te siento como la primera vez Recuerda cuando nos besamos por primera vez Recuerda cuando nos peleamos por primera vez Nada es igual, todo ha cambiado ya Solo quedan dos amigos, de ser al amor Primera vez, te quiero tanto como la primera vez Te amo tanto como la primera vez Te siento tanto como la primera vez Primera vez, te quiero como la primera vez Te amo como la primera vez Te siento como la primera vez Primera vez, te quiero tanto como la primera vez Te amo tanto como la primera vez Te siento tanto como la primera vez Primera vez, te quiero como la primera vez Te amo como la primera vez Te siento como la primera vez Te amo tanto como la primera vez Te amo 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 carricio con mucho cariño Te amo como la primera vez Te amo como la primera vez Te amo como la primera vez